Buenas noches y bienvenidos a nuestro concierto de temporada que corresponde al mes de mayo. Como siempre, el formato de nuestros conciertos comienza con una introducción sobre el compositor y la obra. En este caso, comenzamos el programa con Carlos Ordóñez o Carl von Ordóñez, músico de ascendencia española y que desarrolló su actividad en Viena durante los años 1734 a 1786. Perteneció a la nobleza y fue un caso bastante peculiar porque los músicos en esta época, en el periodo clásico, eran como sirvientes de los señores, de los que tenían poder. Y en este caso, él era noble, inició la carrera de abogado y también inició la carrera musical. Y como tenía esa ascendencia noble, no se dedicó a la música como primera actividad, sino como segunda actividad como compositor. Fue violinista y compositor. Y, sin embargo, sí que es curioso que desarrolló una actividad altruista, concretamente en la sociedad Tom Questler, que recaudaba fondos para las viudas y los hijos de huérfanos, de músicos. Y esta actividad que realizó en Viena, a pesar de que él era abogado y realizó esta actividad en la Corte Regional de la Baja Austria, fue bastante prolífico. Y tiene en su catálogo 73 sinfonías, un concierto para violín, música de cámara, una ópera, música religiosa, que se ha perdido alguna de ellas. Y, concretamente, son importantes sus cuartetos también, que tiene 27. Sus sinfonías tienen dos tipos, uno de tres movimientos y otro de cuatro movimientos. Concretamente aquí vamos a escuchar una sinfonía de los cuatro movimientos, que son las más importantes. Es curioso como en esa época se confundía su música con la de Heidi. Y en alguna de sus sinfonías viene una dedicatoria manuscrita. Esta sinfonía no es de Heidi. Especificando de que no se confundiera, porque después, claro, esos manuscritos pasaban a diferentes manos. Pues vamos a escuchar ya esta sinfonía de Carlos Ordóñez. Gracias. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 de la silla de la solista. Fue un poco de presentación, primero de la solista y luego de la obra. Carmen María Elena González inicia su actividad académica en Málaga, en el Concentorio Superior, en Madrid, en el Concentorio Reina de Sofía durante nueve años y luego actividad camerística y solística en España y en toda Europa, ampliando estudios en Alemania, en Italia y en Austria, donde fue becada. Ha dado clase con prestigiosos profesores, los mejores del mundo, nos comentaba el otro día en el programa de radio. Ha grabado con su trío y como solista con el Orquestra Concentorio de Schumann. Tiene muchos premios nacionales e internacionales y renombrados concursos. A mi criterio es uno de los músicos jóvenes malagueños más importantes de toda la producción de músicos que ha habido en Málaga en toda la historia de la música de Málaga. Creo que esta noche nos sentimos privilegiados, toda la orquesta, de tenerla aquí, de hacer música con ella y también de trabajar con ella el concierto de Heidin, que es uno de los conciertos más importantes para el violonchelo, que ha interpretado ya antes de con nosotros y que vamos a comentar a continuación un poquito. Josep Heidin, austriaco también, como Jordóñez, vivió entre 1732 y 1809. Una de las músicos más importantes de la historia. De hecho, el himno alemán está basado en un movimiento de su cuarteto. El padre de la sinfonía y del cuarteto de cuerda. 106 sinfonías. Se enmarca su obra dentro del clasicismo. El clasicismo tiene diferentes características y algunas de ellas muy notables. El equilibrio, la sobriedad, la elegancia. Hoy lo vamos a ver aquí. Inicia su aprendizaje Josep Heidin como niño de coro de la Catedral de Viena. Y su vida musical, pues casi toda, durante tres décadas o más incluso, está al servicio de las familias Terhasi, que tenían ascendencia húngara y que tenían dos viviendas, una en Viena y otra en Hungría. Y ahí desarrollaron bastante actividad la orquesta que tenía Heidin y sus composiciones, que fueron interpretadas muchas de ellas por esa orquesta. Tuvo amistad con Mozart, que fue también mentor, y fue maestro de Beethoven. Como cosa curiosa, en las clases que le daba Heidin a Beethoven, que ya era rebelde desde niño, le enseñaba un montón de reglas y decía, Ludwig, ¿has aprendido esto? Y dice, sí, sí, lo he aprendido muy bien para después saltármelo y no hacer nada de lo que usted me diga. O sea, que Beethoven era un buen alumno, pero así que era un poco rebelde Heidin. Era bastante bromista, amigo de sus amigos, sociable. Y sus sinfonías, en muchas de ellas, pues se muestra ese buen humor, que es característica de alguien inteligente como Heidin. Por ejemplo, en la sinfonía sorpresa, pues en un movimiento lento, la orquesta va cada vez más piano, hasta que hay un acorde fortísimo que hace que se despertaran esas personas que estaban ahí durmiendo en ese concierto. O la sinfonía de los adioses, que la realizó Heidin en reivindicación de un tiempo excesivo que estuvieron en ese palacio de Esterkassi, que era, le decían, el Versalles húngaro, tenía una sala de conciertos para 400 personas, entre otras cosas, una sala de conciertos para marionetas y infinidad de cosas que eran muy bellas, y siguen siendo muy bellas. Estuvieron tres meses esa orquesta de corte y Heidin haciendo música y los músicos estaban ya hartos. Entonces Heidin no sabía cómo reivindicar esas vacaciones merecidas y creó esta sinfonía de los adioses en la que se van yendo un músico, otro, otro, hasta que nada más que quiera el director, que también se va. Después de eso, el noble, Nicolás Esterkassi, que estaba al frente de esa casa, pues les dio vacaciones y pudieron ver a sus familias en Viena. El concierto para violonchelo de Heidin es uno de los cinco o seis conciertos más importantes de la historia del violonchelo. ¿Y por qué? Pues porque, a diferencia de otra obra de Heidin, aquí vamos a ver una escritura bastante virtuosística. Ya vamos a ver que la solista hace dobles cuerdas, acompañamientos, que hace sobre ella misma, tesitura agudísima para el violonchelo de esa época que tenía la tastiera, que es donde se depositan los dedos más cortas, incluso que la actual, que era más difícil todavía. Durante un tiempo estuvo atribuida esta obra a un violonchelista, Anton Kraft, que era el primer violonchelo de esta orquesta que tenía Heidin en Esterkassi. Pero después se vio que, evidentemente, que esta obra era obra de Heidin. Es una obra maestra que yo creo que vamos a poder y tenemos muchas ganas de disfrutarla todos y vamos a darle un fuertísimo aplauso a Carmen María Elena, que va a estar ya con nosotros. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y como una pequeña propina voy a tocar el periodo de la tercera suite de bajo. Gracias. 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 Gracias.